Bueno, Fabiola. Bienvenida a Carpo con Chingones. Encantada Francesa de estar aquí a vivir la experiencia. Quiero dejarte saber que Laura Cruz fue, fuiste una de las personas que Laura Cruz nominó que eres chingona para esta entrevista. Pues qué afortunada. Gracias, Laura. ¿Qué significa la palabra chingona? Uy, me encanta esta palabra. Estoy bien grosera. Eso no es grosería. Eso, bueno, en México usamos mucho la palabra derivada, ¿no? El chingona, pero luego viene del verbo chingar, que lo usamos para muchísimas cosas. La palabra chingona para mí, aplicándole a una mujer, ¿verdad? Es alguien aventado, sin miedo, con unos tamaños para hacer las cosas, decidida, libre para hacer lo que, o seguir sus proyectos. Una mujer chingona es alguien que es capaz de ir por sus sueños, venciendo obstáculos, sin miedo. Yo creo que para mí eso es una mujer chingona. Como tú. Como tú. ¿Qué fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Todos cuentan, ¿verdad? El primero, el primero. El primerito. Mi primer trabajo fue, creo, cuando tenía como entre 14 y 15 años, yo creo, 15 años. Fue en una nevería, allá en Mexicali. Esta nevería era de una familia conocida de la casa de mi papá, este, de un señor, que ya falleció, por cierto. Y, pues, yo atendía ahí, ya sabes, raspados, chemises, nieves, hot dogs, todo lo que se vendía, bananas, plis, este, eso era mi, mi trabajo era atender al cliente y me gustaba. Fue una experiencia bonita, aprendí mucho ahí en servicio al cliente. Este, sí, tenía horario, trabajaba todos los días, creo que nomás descansamos dos días. Entonces, salí de la escuela y me iba a trabajar. Wow. Muy padre. Tenía, yo creo que todavía no cumplía ni 15 años. Ya sé mucho. Y ahora, me da mucho gusto presentarte como la directora de Gente Bonita Magazine. Felicidades. Muchas gracias. ¿Se oye Bonita Magazine? Sí. Gente Bonita Magazine. ¿Cómo, cómo te nace la idea de Gente Bonita Magazine? Híjole, pues, viene, es una historia, es una historia bonita porque, porque yo iba saliendo de una enfermedad, de un proceso de tratamiento y de varias cosas personales, ¿no? Entonces, no fue algo que yo planeé por tiempo. Yo siempre he trabajado, la mayoría del tiempo he trabajado por mi cuenta, he tenido varios negocios allá en México, pero siempre ha sido mi, lo que me gusta el estar cerca de la gente, ¿no? El servicio al cliente, el andar afuera, el conocer gente. Y yo estuve enferma, estuve en un tratamiento y fue algo serio, ya no me contaban. Wow. Sí, eso fue en el 2015. En el 2015. Entonces, yo estando en el hospital, siempre con mucha fe, yo soy una mujer con mucha fe, francés. Y yo no aceptaba algún, algún, este, un diagnóstico que me dijeran porque yo siempre pensaba y me pensaba y pensaba que mientras esperaba los resultados de biopsias y demás que me estaban haciendo, yo siempre confié y dije que no tenía nada grave, que yo estaba bien y que yo de ahí no me sacaba ni que usted reía de mí porque, porque escuchaba al doctor, pero yo sabía, yo decía, pero eso es lo que tú dices, pero yo creo allá arriba y todo cambiaba y siempre, siempre lo tuve, siempre lo tuve, ese pensamiento. Entonces. Y no hablas y ahorita que lo estás diciendo, lo estás diciendo con tanta seguridad. Así, así fue. Este, yo cuando me dieron un diagnóstico sin hacerme todavía, eh, las biopsias que me tenía que hacer, una amiga muy querida que es doctora, eh, me dijo, tu cuadro, eh, tus síntomas, por mi experiencia y por la confianza que te tengo, es, este, esto. Y me acuerdo que estaba mi mamá ahí y una amiga muy querida, este, la que, me paz, descanse. Y cuando nos dio la noticia que, que, pues tenía todo el cuadro de un, este, cáncer en el estómago. Entonces, pues se quedaron, yo también, o sea, me sorprendí. Entonces, los días previos a que me hicieran las biopsias y que esperar después los resultados, fue un, a mí se me hicieron eternos, eternos, ¿no? Y la primera vez que vi yo a, a, a mi mamá y a Estela, platicando allá en secreto, ahí en la casa, mi mamá estaba en México, eh, pues estaban muy tristes, las dos, y fui y les dije, eh, me acuerdo la cara de las dos, les digo, que sea la primera y la última vez que las escucho, que están llorando, que están tristes y que están diciendo, pobrecita la Fabita, Fabita, pobrecita la Fabiolita, pobrecitos los niños, pobrecita, pobrecita porque no tengo nada, eh, estoy sana y no quiero nada negativo aquí, estoy bien y todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Y empecé a declarar y aclarar y aclarar. Ahí empezó y ya se quedaron. Y no quiero escuchar las que digan, pobrecita, nada. Wow. Entonces, todos esos días los pensamientos se te vienen, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Pensamientos negativos y que los niños y que qué voy a hacer y que, ajá. Entonces, en el momento que se me venía algo, empezaba yo con mis repeticiones y empezaba con oraciones y así fueron varios días. Viene el diagnóstico, este, viene el diagnóstico, el resultado y salió negativo. Negativo, gracias a Dios. Se lo mando a la doctora, le hablo y le digo, salió negativo. Y me dice, se quedó muda un ratito, me dijo, mándame la foto. O sea, no lo pudo creer. Ni, no me creía. Le mandó y me dijo, efectivamente, necesitas ir. Me salieron otras cosas, pero, o sea, más sencillas, ¿no? Y me dice, necesitas irte a tratarte ya, vete a tratarte a Estados Unidos, si tienes seguro allá, ¿qué estás haciendo acá? Vete. Hice un tratamiento, pasaron un mes y medio, dos meses. Y un día estaba toseando y pum, que me sale una bola aquí, como el tamaño de un limón. Y a los dos, tres días, otra bola acá. Entonces, ay, dije yo, ¿qué es esto? Tenía un compromiso en esos días de una fiesta de mis hijos. Me compré un collar grande y yo hacía la fiesta, pasó Navidad, llegamos a San Diego y le digo a mi esposo, ¿sabes que vamos al hospital? Porque ya me asusté por las bolas que tenía. Llegamos a urgencias al hospital y ya no salí. 12 días estuve porque me hicieron todos los exámenes, biopsias, me revisaron para ver qué diagnóstico tenía. Lo más impresionante, para resumir aquí, porque eso está bien largo, lo más impresionante de todo, es que yo me fui a urgencias, porque así me dijeron, para que me empezaran rápido el, 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 que empezaran a hacer todo lo que me tenía que hacer. Cuando yo llego a urgencias y me, pues ya les expliqué de esto y todo, entonces lo primero que me hicieron, obviamente, fue la, la, el MRI, la resonancia magnética, el CAT scan. Y viene el doctor y me dice, me dice, Fabiola, me dice, ¿cuántas sesiones te dieron de radiaciones? Ninguna. Le digo, no me han dado ningún tratamiento. Sí, me dijo, ¿cuántas sesiones te dieron de quimioterapia o algo? Ninguna. Le digo, no me han dado ninguno. Y estaba el doctor así, como muy, o sea, me dijo, mira, te voy a explicar. Tu organismo por dentro, dice, se está regenerando como se regeneran las células cuando tienes un tratamiento de quimioterapia o de radiaciones. Oh my gosh. De un cáncer, me dijo. Y tu organismo está saliendo, estar, las células buenas están saliendo nuevas. Y yo me quedé, what? Esa es Dios. Esa es Dios, así es como Dios trabaja. Wow. Eso me pasó. Salí de ahí como el águila francesa, ahora sí que con mi segundo aire, ¿no? Porque yo dije, si se me está dando una oportunidad, si tengo, o sea, ya. Mírame Dios, calofríos. Estuve en depresión mucho tiempo y todo, como que traía muchas cosas emocionales. Wow. Cuando pasó eso, fue como que toqué fondo y dije, ya estoy en San Diego, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy? Porque yo no creas que me encantaba. Y un poco que me dijeron para acá. Entonces, empecé a salir, salí con un trabajo que me dijeron un conocido que tenía que ver con algo así, pero fue en un periódico. Entonces empecé, me gustó, pero yo ahora pienso que eso fue como otro medio que me pusieron por ahí para que tomara yo la decisión a después empezar la revista. porque yo nunca había estado en medios. Venta, servicio al cliente, trabajar mucho con dueños de compañías y eso, pero en otro tipo de servicio, pero en medios no. Entonces, pues, teníamos la oficina en Bonita con otro negocio y se dio la oportunidad por parte de mi mentor que me dijo, oye, Fabiola, si ya no se hizo lo del periódico, ya has visto a cliente. ¿Qué onda? ¿A ti te gusta? ¿Ya lo aprendiste? ¿Qué anda con uno? Primero era el inicio de un periódico. Wow. La idea inicial. Y como que a mí, el Gente Bonita siempre me ha gustado mucho ese, el nombre, lo que lleva, ¿no? Lo que va detrás del nombre. Entonces, todo ya se fue encarrilando a una revista. Y así es como empecé. Empecé yo con un diseñador, Sebastián Muedano, un chavito de Tijuana, que, pues, me creyó la loquera. Me creyó la loquera y me ayudó, sacó el logo. Y la idea era algo familiar. Ok. Sí, como primero pensando en la mujer, pero como base de la familia. Ok. Entonces, el logo, les platico que el logo no lo hemos cambiado. Me han dicho mucho que el logo, que hay que modernizarlo, que a lo mejor, no sé, y todavía no me animo porque le tengo mucho cariño a ese logo en especial. Me lo hizo un chavito de 17 años en ese tiempo. Y es una pareja jalando a un niño. Es una familia. Ok. Para que le pongan atención a la mujer. Ay, aquí está. Aquí lo tenemos, mira. Sí, es una pareja. Ahí está, mira. Ay, sí. Fíjate, nunca me hubiera fijado. Sí. Ay, qué bonito. Entonces, pues, así es como empezó Gente Bonita. Y aquí vamos ya casi con seis años. Me salí mucho de la pregunta que me hiciste. Ya no sé ni que me gustaste. No, ¿sabes cómo nació la idea de Gente Bonita? Porque, a veces, llegamos a una idea, a una situación donde nunca espera uno que ibas a tener tu revista. No, fue algo. Ahora sí que fue un regalo del cielo. Ok. Con ese amigo, este, nuestro amigo querido Luis Molina, que en ese tiempo él me ayudó mucho con, me aconsejó. Y yo creo que un día llegué muy enojada por algo que había pasado. Y yo ya estaba muy emocionada con el proyecto este en el que Lesslie platicó que estaba. Y me dice, ay, pues no te enojes. Le digo, Luis, tanto que me costó trabajo buscar y conseguir clientes. Y apenas que ya me están como que volteando a ver y que ya se para el proyecto. No, me dijo, eso es bueno, porque a lo mejor tú ya puedes y ya estás lista. Entonces él fue como el que me dio la... El empujoncito. El empujoncito, ajá. Y nomás me dijo, y claro que sí. Dije, ¿puedes? Me dijo, wow, claro que sí puedo. Y, pues, sí. No ha sido nada fácil. No fue algo que planeé con muchísimo tiempo ni que estudié el mercado ni nada. O sea, fue algo que salió, la verdad, del corazón. Y así estuve por varios meses nomás nosotros dos. Y después se fue agregando más gente al equipo. Y, obviamente, el proyecto me rebasó. Llegó el momento que dije, a ver, a ver. Me tengo que sentar a ordenar a ver y qué es lo que sigue, ¿no? Lo aceptó muy bien la gente. Sí. Tú eres, yo creo que de las primeras. Sí, me acuerdo. Y yo para poder apoyar a alguien que está escuchando y que tiene una idea o que tiene ganas de iniciar su revista, su magazine. ¿Qué tips tú le darías para empezar su revista? Yo creo que ahora sí voy a dar consejos que yo no los hice al principio, los hice después. Eso es lo que queremos. Sí. Allí es. Pero vas aprendiendo mucho en el camino, ¿no? Yo creo que primero hay que estar enfocados en a qué público te quieres dirigir. Ok. Si va a ser una revista de mujeres, si va a ser una revista de salud, si va a ser una revista en general con temas de interés general. buscar tu nicho de gente. Y yo creo que lo que hace una revista también es el contenido. Buscar buen contenido. Yo creo que algo que nos ha caracterizado a gente bonita es que tenemos a colaboradores y contenidos buenos para la gente de beneficio. Algo que les deje, no nomás las fotos bonitas, sino una información que les ayude ya sea de negocios o de salud, de nutrición, de belleza, de arte, de lo que sea. Pero algo bien fundamentado. Gracias a Dios hemos contado con buenos colaboradores que nos han ayudado con notas. Tú nos ayudaste en alguna ocasión con algo de negocios, ¿te acuerdas? Sí. Y siempre muy agradecida. Gracias. Gracias. Y yo creo que es buscar el nicho, ¿a qué mercado te quieres dirigir? El contenido es muy importante. Estar siempre en vanguardia con cosas, eventos locales, cosas que beneficien a la familia. Como les digo, la revista, gente bonita, pues es familiar, entonces buscamos contenido familiar, ya sea para jóvenes, educación, niños, todo lo que tenga que ver con el interés de la familia, ¿no? Y eventos también familiares. Colaboradores, tener un buen equipo, eso también es algo muy importante. Gente en la que confíes, tener un equipo. En lo personal trabajamos mucho con jovencitos, talentosos, creativos, no necesariamente que están aquí en la oficina con nosotros. Pueden buscar en diferentes lugares, hay mucho talento allá afuera con jóvenes que están listos para trabajar y muy creativos. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar la revista Gente Bonita Magazine? Pues ahorita estamos en digital, no más. Hemos estado haciendo muchas pruebas, ya saben cómo viene la tecnología ahorita. Inicialmente imprimimos por varios años y empezó pandemia, dejamos de imprimir, volvimos a imprimir después. Y ahorita estamos cambiándonos un poco más a lo digital. Nos cuesta un poquito de trabajo no tener la revista así en vivo, pero hacia allá va el mercado ahorita. Y probablemente tengamos algunas ediciones especiales en el año, pero ya no va a ser mes con mes la revista impresa. Entonces las pueden buscar en nuestras redes sociales, Gente Bonita Magazine en Instagram y en Facebook. Y este, pues por ahí hacemos también campañas de marketing para distribuir la revista en diferentes lugares para que les llegue a toda la gente. Ok, y también voy a poner todos tus contactos, todas tus redes sociales en este video para que las personas se puedan comunicar contigo, Fabiola. Yo te iba a preguntar, ¿quién tú recomiendas? Una chingona que tú conoces que yo podría entrevistar. Yo sé, yo sé que hay muchas, pero o alguien que tú dices, ¿sabes qué? Me encantaría a ella para que le podemos dar más promoción a su negocio. Maybe a alguien que le podemos echar la mano. Claro, sí, pues hay mucha gente aquí, sin irnos tan lejos, yo creo que estamos rodeados, Francis, de muchísimas mujeres ahora sí chingonas. Tenemos el privilegio de conocer a muchas mujeres chingonas, que yo en lo personal he aprendido mucho de ellas. Pero ahorita se me ocurre, pues a una amiga muy querida, que pues ya la han de conocer, pero también tiene su negocio y está tratando de subir más escalones y todo. Y es la chef Andrea Barrios. Ok. Andrea Barrios es una mujer muy dinámica y que hace de todo, hace muchísimas cosas, es muy talentosa también. Ok. Y yo creo que pudiera ser una perfecta entrevista para ti de mujer chingona. Ok. Muy bien, muy bien. Y quiero terminar esta entrevista con la última pregunta, Fabiola. Y la última pregunta es, ¿qué hay en tu corazón que alguien dejó marcado para siempre? Alguien hizo algo por ti que te quedaste, wow, wow, esto jamás lo voy a olvidar y yo siempre voy a estar tan agradecida. Y no necesariamente tiene que ser del trabajo, puede ser afuera del trabajo, pero algo que te dejó grabado, algo bonito que alguien hizo por ti y que jamás se te va a olvidar. Pues mira, sí, yo creo que no tiene nada que ver con el trabajo. Estos últimos años han sido, en especial en el 2020 y ahora en este año, se me han ido dos de las personas más queridas en mi vida. Estela, que el padre descanse Estela, Estela fue como mi segunda mamá y me cuidó a mis hijos desde chiquitos, ¿no? Hay un cariño muy, muy grande en mi familia para Estela. Ahorita que te platicaba de que estuve enferma y estuve en el hospital, cuando me tuvieron que internar y estuve 12 días en el hospital, ella vivía en Mexicali. Entonces, no le importó que fuera Navidad ni nada, se vino y todo el tiempo estuvo conmigo en el hospital. Oh, wow. Todo el tiempo estuvo conmigo en el hospital, no, este, se quedaba que mi mamá que se quería, no, ahí estuvo al pie del cañón ella. Wow. Cuidándome, siempre chiquiándome y la verdad es algo que nunca, entre muchísimas otras cosas, pero en lo personal, eso que me estuvo acompañando y cuidándome, después todavía en casa, este, eso, como no, lo tengo pero bien grabado en el corazón. Wow. Estela. Ah, muy bien, muchas gracias por compartir, que descanse en paz y qué bonito que alguien hizo algo por ti y lo que yo estoy aprendiendo que alguien puede hacer algo por otra persona que no cuesta nada. No, no es, no es un regalo, no es, es un acto humano, en inglés lo nombramos un kind act, un act of kindness, que se queda grabado en el corazón. Así es, y yo creo que es lo de lo que se trata la vida, no, de esos momentitos, no tanto lo lujoso, lo costoso, sino los momentos que pasas con los seres queridos, con la gente, yo creo que es lo que se queda, lo que se queda bien grabado. Con la gente bonita. Con la gente bonita, como ustedes, todos somos, todos, yo les digo, todos somos bonitos, porque luego hay gente que me dice, ay, pues yo creo que yo no puedo estar en tu revista, no, 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 gente bonita por dentro, gente bonita en sus acciones, en su buen corazón, en las ganas de ayudar a la comunidad, a la gente, a levantarse entre todos y apoyarse, eso es lo que es gente bonita, y esta comunidad, pues hay mucha gente bonita aquí, aquí tenemos un ejemplo. Ay, thank you. Frances, siempre, le hemos aprendido mucho a Frances, porque es una mujer muy dedicada, y con los, ahora sí que voy a decir con los tamaños de impuestos también para, para ir por sus proyectos, porque nunca es tarde, así es que, la edad que tenga nunca es tarde para hacer lo que ustedes siempre han soñado. Muy bien, muchas gracias Fabiola, te agradezco tu tiempo, te agradecemos mucho tus tips, y te deseamos siempre mucha buena suerte, con Gente Bonita Magazine. Muchísimas gracias, y gracias por tu tiempo, gracias. Adiós. Gracias por acompañarme en Carpool con Chingones, si te gustó el video, déjame tu comentario, me encantaría que me dieras un like, que siguieras el canal, y si puedes, comparte el video, te lo agradezco mucho, gracias, bye bye.